RTS RTS No, coitad madre este marico culeo Oye, estoy fumando Oye, estoy fumando Jepe 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 Jepe, jepe Jepe ¿Qué hiciste? Me pillaron fumando estoy entero 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 Me pillaron fumando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, en la sala de la oficina En la entrada Hay una weá para votar para cambiar al gerente ¿Cambiemos este weáton, culeo? ¿Dónde, dónde, dónde está? Mira, vengan, hay una cajita roja En ocho, en ocho, en ocho En ocho, cállense, cállense Bueno, nos van a escuchar Ya, cabros, somos el sindicato Nosotros somos los más responsables Ahora, voten, voten ¡Noooo! Nosotros estamos Jefe, el elite de la oficina ¡Noooo! ¿Y a mí? ¿Estás sin dios? ¡Flaco, felicitaciones! ¡Gracias, cabrón! ¡No! Eso fue mi pega por el día de hoy, cabrón Creo que me bajaron Ven ¿Qué es ese weáton ahí? ¿Role? ¿Role? ¿Qué weáton? ¿Qué está ahí? Aquí, estamos esperando al gerente Pero si queda caleta pa' la... ¿Qué pasó? No me vieron el computador, weón Se arregle, loco, weón Pero necesito al gerente Oye, si ese negro culeado vale pico, jefe, weón Oye, hay que echarlo, weón ¡Boten ahí en la guayita roja, roja! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe, jefe, jefe! Nuestro jefe está con la tula Oye, cabro, acá es que somos los tres de confianza El jefe está trabajando como el pico Lo hemos dejado todo Lo hemos dejado... ¿Sáquémoslo? ¿Sáquémoslo a la mierda? O el break Pero escúchame, saquemos al jefe porque está trabajando como el pico, no ha hecho a nadie Y echámoslo a Nicole Oye, sí, sí, sí ¡Ya, ya! ¡Listo! ¡Una mono! ¡Ya, listo! ¡Dame la mano! ¡Voto pa' sacar al jefe! ¡Voto pa' sacar al jefe! ¡Aló! ¿A quién le gusta la tula? ¡Vota! ¡Vota! Jajajaja 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 Jajaja 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 Machemo, pero afuera la mujer Si afuera 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 Ok, vamos a una reunión inmediatamente Salga lo que salga Jefe, ¿Puedo hablar con usted primero? Si, ok break afuera Oye, ¿crees que a Manolito le dio un ataque? Jajajaja Jajajaja Ya sale, buen Activo Para cagar Literal que es una NPC jugando Si, si Manolito gameplay ¿Un nalgazo? Jefe, escucho ¿Qué escribieron en el mail en usted? Ehm Escribí los resultados económicos De este mes ¿Cómo fueron los resultados económicos? Jajajaja ¿De qué te refieres? Manolito es un bot Manolito sacó un papel Y se fue Jajajaja Jajajaja ¿Por qué? Ahí no vas te la dejo No te creo nada weón Fuiste porque quemaste la weón Debe ser eso No te compro ninguna Debe ser eso Te vas a cortar, te vamos a pillar Te vamos a pillar weón Si me cortas Jajajaja Voy a hablar con el jefe de ti, Lucky Jefe Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja 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 Jajajajaja Uno malo Porqué no sos malos Se lo juro por mi familia Jajajajaja Puro brother, ¿me escucha? Por mi familia, brother En su Peggy Broder ¿me escucha? si lo escucho mamame el bicho en la ucha